Bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos. Hoy hablaremos de un tema que se da en todos los idiomas, pero muy curiosamente se da mucho en el idioma oregonés. Estoy hablando del por qué no podemos decir las palabras como aparecen en el diccionario. Las palabras comidas, ¿por qué no las comemos? No lo sé. Pero hemos hecho unos experimentos sociológicos en un instituto médico de pago. Observen. Hola. Hola María, ¿qué haces aquí? Pues chica, que me he hecho un analiz y resulta que me tiene que quitar la prendiz. Pues... ¡Ay, maya, qué disgusto! Ya han visto. ¿Por qué decimos analiz cuando realmente habría que decir análisis? ¿O por qué decimos péndiz cuando realmente su nombre correcto sería apéndice? Bueno, nos comemos las palabras y no se sabe por qué. La Universidad de Zaragoza lleva años estudiando este efecto, pero claro, como todos los investigadores emigran y aparte no hay dinero para investigar, pues me imagino que tardaremos lustros en saber la solución a este gran problema, que no es el único, porque el oregonés también tiende a añadir letras a las palabras. Y si no, observa en este caso. ¿Y tú por qué estás aquí? Es que en ocasiones... veo muertos. Bueno, ¿trabajas en un cementerio? Ya, pero aún así me han recomendado que vaya al psicólogo. Ay, maña, qué disgusto. ¿Qué? ¿Se han dado cuenta, no? Se ha añadido una ahí. Psicólogo. A los oregonés le da igual quitar que poner. Como si no sobraran ahí letras para ir añadiendo en todas las palabras con la crisis que hay. Pero la cosa no queda ahí. El oregonés no solamente quita y pone, sino que es capaz inclusive de inventarse palabras. ¿Cómo lo oyen? Oye, por cierto, ¿tu hija ha dado ya luz o no? Sí, le pusieron la pirulán y no se enteró de nada. Ay, qué bien, porque a mi marido le dio una rechucha al corazón y le pusieron un paipay a lo vivo. Ay, maña, qué disgusto. Ya lo han visto. Pirulán, donde querían decir epidural, y paipay, donde querían decir bypass. El idioma oregonés es grande. Igual resta, que pone, que quita, que cambia. ¿Por qué? No se sabe. Hay más de 12 universidades estadounidenses investigando el tema y al parecer han llegado a una deducción. Y es que es... porque sí. Después de tanta cultura nos vemos obligados a acabar ya la sección y el programa.